¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nueva modificación para el 900, así que... ¡Ay! ¡Vamos para allá! ¡Uh! Les platico rapidísimo, y bueno, no les platico rapidísimo, les platico bien cómo están las cosas. Ya traigo una banda nueva, de los patrocinadores de bandas ATV, los pueden encontrar en Instagram, y todo en el perfil de Correcaminos, igual en la de Rodrigo Medrano, así que está ya con una banda nueva, así que ya estamos aquí modificando unas cosas. Les voy a platicar qué es lo que pasó en el MIS Racer, y a lo mejor van a decir qué suerte traigo. Tengo aproximadamente un mes de que regresé de los mil kilómetros de Hermosillo, me fue bien, no hubo ningún daño en cuestión de motor, de cuestión de todo lo demás. Estoy haciendo el servicio como tal a la ubicación y el chequeo de todos los puntos, pero bueno. Bueno, ¿se acuerdan que yo había modificado lo que es el rodado del Racer? Tontamente lo hice sin saber, a lo mejor sin saber, o lo hice de la manera más rápida e inconsciente, pero bueno, ¿lo qué pasó aquí? Que las masas, las masas donde va asentado el ring, no quedan justamente en donde va este nuevo ring. Este es el nuevo ring que ya trae el Racer, que es un ring 14, yo antes tenía un ring 12, digamos que en la masa tenía justamente en donde sienta el tamaño del ring, del 12. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empecé a lubricar y todo este rollo, empecé a quitar lo que son las llantas, lo que son los rines, entonces pasa que se me barren los birlos, los birlos de mi Racer. Ya que se barren los birlos de mi Racer, ya no puedo poner las llantas. ¿Qué es lo que pasa? Que los birlos de atrás agarraban un cuarto de rosca, o sea, de lo que es, lo general, por lo menos un centímetro, un centímetro y medio, que agarre bien el birlo, lo que es el tornillo, digo, perdón, la tuerca agarraba casi el medio centímetro, así que era una tontería. ¿Qué pasa aquí? Que al momento de hacer esta modificación, y al momento de quitarlas otra vez las llantas, se da cuenta mi papá y dice, ¿cómo es que andas con tu Racer así? Y se preguntarán, sí, qué tonto, pero bueno, conseguí nuevos birlos, se mandó a hacer la masa, si se dan cuenta ahí, ya está, se mandó al torno para darle un ajuste perfecto a lo que es este nuevo rin. Bueno, ya que se dio el ajuste perfecto ahí, cambiamos, bueno, cambié birlos, ¿por qué? Porque los otros, sumamente, pues, se navegaron. Estos son los birlos nuevos, como ven, ya tiene este, y aquí iba a descansar el rin como tal, como debe de ser el rin, y estos son los birlos, los birlos viejos. La parte de atrás solamente tomaba este cachito de aquí, o sea, prácticamente andaba con el puro birlo sosteniendo la llanta. No se dañó nada, estos son los de enfrente, estos se agarraban bien, pero, pues, estéticamente, y se los saqué todos y le puse nuevos a todos. Estos son los discos, ya están un poquito más limpios, tornellería para poner los discos en la parte de aquí, pero, bueno, al hacer esto, ya tengo pirlaje nuevo, este, roscas nuevas, y todo el rollo. Y aún le faltan muchas cosas a mi Razer en poner como el repuesto de la banda, de la banda, el repuesto de la bomba de gasolina, ¿por qué? Porque, desgraciadamente, la quemé, quemé la bomba, entonces, nada más hay que hacer el repuesto de la, de la, pues, del repuesto de la bomba de gasolina. Después de ahí, voy a hacer otras modificaciones en luces, se van a cambiar el, todas las luces del Razer, pero ahí la llevamos poco a poco. Obviamente que nada, así que digas, uy, de la noche a la mañana ya lo voy a tener listo. Tienen que hacer, pues, diferentes cosas, lo que es mandar a atornar las masas, pues, también se tardó su ratillo, pero, bueno. Bueno, ¿qué cambia aquí a lo que les estoy platicando? Se viene nueve eventos de Vallarta, ya saben que Vallarta 20, 23 se viene en septiembre, así que estamos preparando lo que es nuestra unidad, lo mejor que se pueda, con el apoyo de los patrocinadores. Muchas gracias, Bandas ATV, aquí está, chequen, Bandas ATV, por mandarme una banda, ya tenía una banda porque en Hermosillo, se me había quebrado una, pero me mandaron una para calarla, así que la vamos a calar. Yo sé que aún no lo puedo sacar el Razer, pero, ya teniéndolo, van a ver todo el esfuerzo y todo lo que se, que se le da el torque a este, a este Razer con esta banda. ¿Vale? Bien, otra cosa. Este video no va a ser tan largo, porque, después de acabar todo, todo lo que le tengo que hacer al Razer, les daré las especificaciones, tanto de la banda, y cómo está girando, un video específico, solamente para la banda, y también para nuestro nuevo patrocinador, que también estas llantas van a cambiar, estas se van a ir a refacción, para postrar una aquí, y quitar esta, porque obviamente traigo yo ya esta, pero estas ya no le quedan al rodado, que ya traigo, que es un 30, 30, 10, 14, y estas obviamente son del rodado original, del chico. Bueno, les platico de nuevo patrocinador, son estas llantas, son las llantas de Tide Direct, son las Blue Pick, así que, también va a haber un video específico, para estas nuevas llantas, que le vamos a poner, gracias, a Tide Direct, y a Blue Pick, que me mandaron estas llantas, para seguir ruteando, pero bueno, hemos continuado con este pequeño vlog, que me estoy aventando, de todo lo que le estoy modificando a mi Razer, ya ha avanzado, no he grabado, por cuestiones de que, pues he estado un poquito ocupado, y estoy de aquí para allá, de allá para acá, en otros eventos que se vienen, encima, y ya lo verán, después de este video, se va a venir algo, algo bien, algo león, pero vean, ya se le puso una luz, en la parte de atrás, que después, ya que lo acaben, se va a ver, el color de todo este rollo, por igual, acá atrás, ya tiene nuevas, luces, por abajo de toda la carrocería, y pues le quito también, el Skid Plate, también el Skid Plate, porque le estoy revisando, como que otras cosillas, así como, las crucetas, y todo este rollo, pero bueno, voy a continuar, ya estoy cansado, he estado, dándole, todo el día, todos los días, con la instalación, de ahí, ya solo falta checar, unas pequeñas cosas, de, del sonido, porque siento que, pues la fuente de arriba, ya, ya ha chutido, entonces hay que equiparle, algo nuevo, para, poder escuchar música, que no es lo, lo mío, no es así como, lo primordial, por eso lo estoy dejando, hasta el último, porque primero quiero, lo que es la instalación eléctrica, el mantenimiento, la lubricación, de todo el Razer, es lo más, primordial, de esto, entonces, pues voy a continuar, yo pienso que, en unos días más, he de acabar, todo este rollo, pero bueno, sigamos, con este nuevo, este nuevo cambio, que le voy a dar al Razer, así que, lo vemos en unos días más, otro aspecto plebes, me falta, todavía, mandar a hacer, lo que es, su barrera, su defensa, porque, le hace falta, saben, yo tenía una luz, aquí enfrente, entonces, era, parte de las unidades, para reflejar, todo lo de enfrente, o sea, luz principal, así como la de arriba, pero, estoy diseñando algo, que quede más ad hoc, o que quede algo más, más cool, para este, para este Razer, así que, algo por aquí así, por acá, entonces, aún me falta mucho, créanme, pero vean nada más, este rodado, yo sé que voy a, especificar un video, para YouTube, para, lo que, le he metido, de los patrocinadores, que son estas llantas, y la banda, así que, por lo mientras, este video va a ser, como va a quedar, el después y el ahora, de mi Razer, así que, démosle, bien amigos, así queda, mi Razer, 2023, bueno, edición 2023, es 2013, pero chequen nada más, lo que le metí, llantas, Burpik, Tide Direct, como ven, igual le metí banda, de bandas ATM, que son patrocinadores, oficiales, tanto Burpik, como bandas ATV, también Polaris, Polaris Aguascalientes, y VGX, esto ya lo había mostrado, en videos, pasados, pero bueno, recalcarlo, que tiene más, también le metí, nuevas luces, en lo que son las, las tolvas, las Rock Light, ahí están las nuevas, y, nueva luz, de atrás, que obviamente, ya al terminar el video, voy a mostrar todo, como se ve, al 100% ya la, iluminaria de mi Razer, pero bueno, así quedó, la modificación de las masas, quedó perfecto, ya lo calé, pero bueno, eso es todo lo que le metí, aún me falta la burrera, no es nada fácil, el diseñarla, quiero algo diferente, algo especial, para este, este 900, pero vean la estética, que agarra con estas Burpik, vean, nada más, se ve más grande, se ve más agresivo, pero bueno, esto es, esto es todo, lo que se le hizo, también, le hice, una modificación, de, esto, que estos van a ser, las nuevas palancas, que voy a sacar, próximamente, para los Razer, estas ya, las diseñé bien, y pues, poco, poco a poco, van a estar en el mercado, pero bueno, sonido nuevo, ya está todo acomodado, ya no tengo nada, nada arriba, pero bueno, así que, aquí está mi Razer, he terminado por aquí, me aventé un mes, haciéndole todas, las modificaciones, que se hizo, tanto los chequeos, como las lubricaciones, como el lavado de, de, de todo el interior, y todo, cables, y todo, lo he tenido, perfecto, entonces, si quieren conseguir, estas bandas, y estas llantas, en la descripción, les voy a dejar, el link, del grupo de Whatsapp, para poder cotizarles, todo lo que ustedes quieran, y poder, que, que porten este rodado, y estas bandas, que la verdad, están, excelentes, yo soy Rodrigo Medrano, espero que les haya gustado, vamos para más, hay eventos, en estos próximos días, lo hablo por días, porque, se acercan, pero bueno, está, Ruta Brute Peak, de Correcaminos, en León, Guanajuato, este 30 de Julio, y, Vallarta, bueno, Vallarta, 2023, edición Correcaminos, del 3, al 10, de Septiembre, pero bueno, denle like, compártanlo, modifiquen su Razer, hagan los mantenimientos requeridos, y, sigamos ruteando, yo soy Rodrigo Medrano, y nos vemos, en un próximo video, ¡anime! ¡Gracias! ¡Gracias!